Y cuestionen el futuro de BTS por el tema de Permission to Dance. El grupo de K-Pop lanzó el video musical el viernes con su nueva canción, Permiss to Dance. Por lo general, un lanzamiento de BTS es motivo de mucha alegría y celebración entre los seguidores de ARMY. Sin embargo, esta vez el ambiente en redes sociales es diferente, todavía mayormente positivo pero menos jubiloso. Sus fanáticos están comenzando a hacer algo que antes estaba casi prohibido, criticar. Algunos ARMY han expresado opiniones variadas sobre la canción y un mensaje común ha comenzado a verse con más frecuencia. Traer el viejo BTS de vuelta. Según Yahoo News, la canción y el video musical están bien. Los siete miembros de BTS están vestidos con atuendos de vaqueros bailando por el desierto mientras guiñan y sonríen a la cámara. El medio agregó que Permission to Dance en sí mismo es lindo y es pegadizo, al igual que sus otras canciones en inglés anteriores. Dynamite y Butter, la canción de PTD, está producida por expertos para lograr la máxima audición, pero posee una calidad suave que hace que la pista sea difícil de recordar después de escucharla. El grupo ha dejado claro que su principal objetivo como artistas fueron nominados a la mejor interpretación del grupo de Duo Pop por Dynamite en 2021, pero perdieron ante Rain On Me de Lady Gaga con Ariana Grande. Las estrellas del K-pop prometieron seguir intentándolo, con fanáticos más que dispuestos a abogar por la academia de la grabación, su sello High Levels y cualquier otra persona en redes sociales que pueda estar cerca. Sin embargo, el camino por un Grammy planteó muchas preguntas sobre los éxitos que el grupo estaba dispuesto a hacer para obtener el premio. No hay duda sobre sus admiradores, quienes siempre apoyan a BTS hasta encabezar las listas de música como Billboard Hot 100. El fandom ARMY quiere que su grupo de K-pop gane, pero por un triunfo con calidad, incuestionable, integridad y amor por el oficio. Algunos fanáticos simplemente no están seguros de que esto estuviera sucediendo. El tema de validación occidental es complicado. Lleva consigo una serie de matices desagradables asociados por el racismo, el colonialismo y la asimilación. La herencia subcoreana de BTS conlleva muchas expectativas, sin embargo, son diferentes. Se podría argumentar que esta cualidad es exactamente lo que les valió su legión de fanático devoto. Sin embargo, en una industria de música que a menudo es criticada por su falta de diversidad, puede ser difícil lograrlo si tu acto no sigue una fórmula probada. Lo que en realidad es lo que hace que el éxito de BTS sea aún más milagroso, pudiendo impregnar el escalón superior de artistas, todo gracias a la fuerza de un fandom que los ama hasta el punto de la obediencia. Todo esto plantea una pregunta. ¿Por qué molestarnos e integrarnos cuando ya has encontrado la fórmula probada y has creado tu propio nivel de éxito a partir de ella? Bueno, cuando se quiere entrar en el mercado musical más grande del mundo, a veces no se aplican las viejas reglas, pero ¿vale la pena deshacerse de su identidad para triunfar? El hilo masivo de ASEAN CELEB de Lipstick Alley está muy poblado por fanáticos del K-pop, muchos de los cuales se identifican como negros. Cuando se estrenó Permis to Dance, en gran parte lo criticaron y usuarios como ComicFan804 han sentido la dirección en la que BTS estuvo yendo durante algún tiempo. Entiendo que ahora estén tratando de ser vistos como artistas occidentales, pero ¿quién les ha dicho que esta es la música que nos gusta? Claramente les mintió varias veces, escribieron. Con PTD parece que iban a buscar una canción pegadiza del tipo Happy, de Pharrell, que sea familiar y que incluya un baile que sea fácil de aprender y que pueda volverse viral en TikTok. Esta entrega de marketing funciona a veces, pero la canción debería ser realmente buena para que funcione, agregó el usuario. Siento que esta búsqueda por obtener un Grammy realmente está destruyendo su imagen y calidad. ¿Y cuánto tiempo pueden sus fanáticos realmente exagerar la mediocridad antes de seguir adelante? Comentó ComicFan804. Sé que ahora mismo los fans transmitirán todo lo que publiquen, pero después de algunas canciones más flop y un alistamiento militar, sus fans se aburrirán y su popularidad se esfumará porque no están aportando nada a la mesa. Finalizó el usuario. En algunos círculos de fans existe la creencia de una clara división en la calidad entre las canciones en inglés de BTS y algunas de sus populares canciones en Corea del Sur como Spring Day, Persona, Black Swan. En el foro de Goldenuna, master.off.tides lamentó la desaparición del viejo BTS y hace referencia a sus comienzos como un grupo de hip hop escribiendo. Cuando decimos que extrañamos al viejo BTS, no queremos decir que quiero que se pongan unos pantalones cortos de botín. Se pongan las cadenas y empiecen a jadear mientras cantan sobre la depresión. Queremos decir que extrañamos cuando BTS hizo canciones de calidad que sonaban como ellas. Mientras tanto, en el sobredito oficial de Bangtan, miles de fanáticos están teniendo discusiones abiertas y honestas sobre la discografía del grupo y su dirección como artistas. El usuario martetymcfly dijo No soy fanático de esta canción y creo que es porque personalmente lo que me encanta de este grupo es su complejidad, las intrincadas coreografías, letras, armonías vocales, raps, etc. Y esta canción no tiene eso. Norte Lai criticó el uso excesivo del autotune de la canción y agregó Toda la canción se siente como si fuéramos 15 años atrás y no como un buen estilo retro, sino como un mal estilo de producción desactualizada. Quiero que tengan la retroalimentación adecuada con críticas constructivas y no solo amor ciego sin importar lo que publiquen. Por supuesto en Twitter estos fanáticos disidentes son respondidos por otros ARMY que los llaman fanáticos falsos y les aconsejan que abandonen Twitter. Las opiniones pueden ser diferentes pero el amor por el grupo del K-pop es indiscutible. En conclusión su expansión en el mercado occidental está funcionando, aunque se podría argumentar que el resultado sería el mismo si la meta principal fue Estados Unidos. ¿Qué piensas sobre el estilo musical de BTS en 2021?